Buenos días. Siendo las 8.30 del día 28 de marzo de 2023, procedemos al sorteo de las plazas para el descanso escolar de Semana Santa, en los colegios Dunas de Lincres y el Mimbral de Renedo, toda vez que ha habido más solicitudes que plazas. En concreto, para 144 plazas ha habido más solicitudes. El sorteo comenzará con el número 5 de las centenas, ya que las solicitudes son a partir del 500. Producimos las bolas 5, 6 y 7 para las centenas. Extraemos la bola. Número 7. Empezará en el número 7. Sacamos las bolas. Volvemos a colocarlas. Seguidamente procedemos a meter en la bolsa las decenas. Empezamos con el 0. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 y 9 Procedemos a extraer las decenas. El número es... El 0. Por consiguiente vamos por el 700. Seguidamente procedemos a meter las bolas para las unidades. Empezamos con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Extraemos la bola. El 2. Y ha salido el número 2. Por lo que tenemos el número a partir del 702. Ahora vamos a introducir la bola 1 y 2 para 1 ascendente y 2 descendente. Procedemos a la extracción del número 1 o 2 para el número 702 que sea ascendente o descendente. El 1 y el 1. El 1. Por lo que tenemos que es ascendente con lo que el número es el 702 ascendente. Siendo las 9 menos 5 de la mañana se da por finalizado el sorteo. Buenos días. Buenos días. Buenos días.